¿Qué es eso, hermano? Vamos a meterme dos toques, hermano Ah, espera, ¿pa' qué? Espera, espera, yo te pongo esta nota, espera, no, no te vayas como tú No, 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 no Oh, ¿qué es eso, hermano, Apache? Oh, espera, vamos a prenderlo, vamos a prenderlo, vamos a prenderlo ¿Cómo vamos a prenderlo, hermano? ¿Qué, no? ¡Mongol! Oh, eso me parece una larga Jajaja La larga, hijo Ahí está mi casa, ya, vayas, vayas, vayas Vaya, vayas, vayas Ahí está mi casa, vayas, vayas, vayas Vamos, 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 vamos Vaya, vayas, vayas Vaya Jajaja Jajaja Oh, Apache, te caes Jajaja Ya me voy, ah Me voy arriba, jajaja Si, está bueno, calabrín, te dejo mi cosa No te traves, sube, sube No te traves, pe, que no, no lo pegas, no lo pegas Déjate tus fotos, güey Un quince ahí Ya, vámonos Cáutas, hermano, tienes que verles No, no, eh Déjate tus fotos, güey ¡Epa, Cáutas! ¡Epa, Cáutas! ¡Epa, acá es la batería! ¡Epa, batería, planera! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Firma, te! ¡Firma, me volto! ¡Pero, firma, te, huevo! Pero, pero, voy a cambiar, mi primero ¡Epa! ¡Quiero... ¡Epa, chico, chico! ¡Nero está contento, Lero! ¡Pero, lebo está contento, guía, la batería... ¡Voy, te preguntas, chico mental". ¡Nepe, chico enfadar! Adiós ¿Que te van a ir, huevón? Si, huevón, tengo que ir a ver esa gente Pero ya, pequeño, es de preciosito cuachi, huevón Si estás fiel, la mía, puta Que tienes todo Che, tú ya tienes todo Otro huevón